También estuvo cerca de nuestro programa porque cuando lo hemos requerido siempre ha llegado hasta nuestro living, la última vez que estuvo sentado estuvo en este sillón pero ahora está del otro lado, estamos hablando del senador por Rosario Miguel Lifchiff quien está con nosotros, lo recibimos con un fuerte aplauso con innumerable cantidad de temas como para consultar pero desde ya que a lo que me remite inmediatamente fue a una cita del propio ministro de gobierno de la provincia de Santa Fe estamos hablando del ministro Galassi quien en los últimos días dijo que naturalmente el candidato del Frente Progresista es Miguel Lifchiff se escucharon algunas voces en contra, sobre todo dentro del Frente Progresista y sobre todo en el sector del radicalismo habíamos dicho al principio del programa, se lo vamos a preguntar a él senador, ¿es el candidato natural usted del Frente Progresista? candidato a gobernador, vamos a aclararlo de esta forma bueno, en verdad valoro mucho la opinión de Rubén Galassi que es un amigo como verán ustedes y además es una figura política importante hoy en el gobierno provincial pero yo creo que no hay nada natural en política la política es una construcción de las personas, de los seres humanos y por lo tanto está atravesada por las pasiones, los intereses, las pequeñeces y a veces también lo mejor que tienen las personas así que nada de natural es un fruto del acuerdo, del consenso, de la discusión, del diálogo de los acuerdos o desacuerdos que pueda haber en torno a una propuesta electoral para el 2015 pero también hemos de alguna forma acordado con Antonio Bonfatti, con Hermes Biner con otros dirigentes de nuestro partido de posponer este debate y esta discusión hasta por lo menos fines de este año estamos convencidos que el 2014 debe ser un año de mucho trabajo en la gestión y vamos a poner allí todo el esfuerzo y toda la energía y por otro lado también un año de mucho diálogo con las otras fuerzas del Frente porque nuestra aspiración, nuestra expectativa, nuestro deseo es que podamos arribar cuando llegue el momento a una fórmula de consenso dentro del Frente sin olvidar que hay distintas expectativas que todos los partidos tienen la posibilidad de acceder a los primeros lugares de una fórmula pero vamos a tratar de que eso se logre en un marco de diálogo y de acuerdo Miguel, evidentemente por lo que decís es un tipo sensato y de acuerdo parece correcto que la política que es una dinámica permanente y algo colectivo no sea una decisión de uno bueno, yo quiero ser, como dicen algunos y después hay que ver quién se suma sino es importante sobre todo acordar como decís vos, te he escuchado decir cuáles son las políticas de llevar adelante bueno, acá hay un gobierno que tiene más del 60% de apoyo de la población como el de Antonio Bonfatti y yo creo que eso es un piso importante ahora, ¿qué te parece que a la provincia le hace falta? vos he escuchado que andás recorriendo la provincia en enero que no hay muchos políticos, digamos, en la provincia o por lo menos ejerciendo la labor sino que es cuando se toman más vacaciones ¿y qué te parece que en estos momentos está necesitando la provincia? sobre todo nosotros visualizamos acá en Santa Fe ese desequilibrio que hay entre Sur y Centro-Norte ¿qué es lo que visualizás vos como político, como futuro precandidato, digamos? yo creo que la actual gestión de Antonio Bonfatti ha ido creciendo en estos primeros dos años en esta primera etapa ha ido de menos a más comenzó con algunas dificultades con la inexperiencia de manejarse con una legislatura en principio adversa políticamente con dificultades económicas pero me parece que con el correr de los meses esas dificultades se fueron superando y durante este año 2013 que terminó creo que el gobierno ha logrado realmente posicionarse muy bien no solo en la opinión pública sino en la gestión de cada una de las áreas de cada uno de los ministerios en un muy buen diálogo con la legislatura cosa bastante inédita porque teniendo una inferioridad numérica el Frente Progresista ha logrado un nivel de articulación realmente importante y sacar leyes que han sido fundamentales para la gobernabilidad en estos años y me parece que estos dos años por venir que están comenzando van a ser realmente muy buenos desde ese punto de vista van a ser años de mucha inversión pública en educación, en salud, en seguridad en la implementación del nuevo sistema de justicia penal una cantidad de iniciativas muy importantes para el futuro de Santa Fe creo que si hubiera que poner una prioridad yo ninguna duda pongo la prioridad en el tema que todos los santavecinos se están poniendo como primer tema de necesidad y de demanda que es el tema de la seguridad y de la violencia esto si bien se expresa en toda la provincia obviamente tiene dos focos más importantes como es el caso de Rosario particularmente mi ciudad, el gran Rosario y también aquí la ciudad de Santa Fe y el gran Santa Fe me parece que por allí pasa uno de los desafíos más importantes del gobierno y por otro lado temas que tienen que ver con lo social como la vivienda como la problemática de los jóvenes por allí tal vez estén las prioridades que yo veo para esta etapa que está comenzando Hay algunos temas puntuales Miguel como para que la gente de Santa Fe y el gran Santa Fe te conozcan un poco más en profundidad digamos que los temas superficiales que no dejan de ser importantes pero por ejemplo hay temas yo en un reportaje que te hice en Los Olvidados preguntaba sobre el tema de los agroquímicos sobre el tema del medio ambiente en Rosario tienen problemas en el interior hay problemas ¿Cómo visualizas vos el tema de los agroquímicos en esta contingencia de cuasi confrontación entre el sector del campo y la salud ciudadana como mencionaba yo en esa ocasión? Bueno, yo casualmente estoy trabajando sobre ese tema he recopilado todos los proyectos existentes he recopilado también legislación de otras provincias y es probable que durante el año legislativo 2014 podamos avanzar en un marco normativo nuevo que me parece tiene que articular los dos objetivos el objetivo del desarrollo productivo el desarrollo agropecuario porque está claro que es el eje vertebral de la economía de nuestra provincia pero al mismo tiempo con los recaudos técnicos necesarios como para garantizar o preservar la salud de las personas de las poblaciones que están próximas a las zonas cultivadas y me parece que esto es perfectamente factible hay que mejorar la normativa existente y también hay que mejorar y esto es muy importante los mecanismos de control porque si no, ninguna legislación es apropiada si después no hay un efectivo control en el territorio de que las normas las exigencias se cumplan pero nos parece que esto es factible hay provincias que han avanzado bastante bien con este tema así que espero que durante este año podamos realmente lograr un acuerdo y dar un paso adelante con Sergio estamos charlando fuera de cámara sobre un tema que está hoy digamos dando vuelta que es este aparente conflicto en la iglesia con el padre Ignacio referido a la relación que ha entablado de incorporar digamos a la iglesia a los sectores de las parejas homosexuales que han sido discriminados tanto tiempo tanto por la iglesia como por la sociedad ¿cuáles tus opiniones en ese tema Miguel? yo casualmente vi ese programa del padre Ignacio me sorprendió muy positivamente el contenido del programa la dinámica y el tono que se le dio al tratamiento al abordaje de una temática sin duda polémica pero que hoy por hoy una amplia franja de la sociedad yo diría muy mayoritaria acepta como parte de la diversidad de una sociedad que evidentemente evolucionada y ha cambiado muchísimo en las últimas décadas la posibilidad de familias no tradicionales de otro tipo nuevos formatos para la constitución de las familias entre ellas las del mismo sexo la posibilidad de la adopción se trató realmente con mucha altura con mucha humanidad la temática con la participación en el programa de varias parejas del mismo sexo incluso algunas que han adoptado chicos y que marcaba una actitud de apertura de un sector de la iglesia y me sorprendió después muy negativamente la reacción tardía del arzobispo de Rosario que me pareció desproporcionada y fuera de tiempo y como atrasando incluso en las propias definiciones que sobre este tema ha hecho el Papa Francisco bueno hay una diferencia clara el Padre Ignacio debe estar en contacto con 100.000 personas por semana dando misas es una persona que está digamos en constante permanente con la gente ahora el arzobispado habla de un lugar que digamos que no tiene absolutamente nada que ver solamente de la tradición de la iglesia ahora si uno razona 10 segundos solamente dice que Jesús incorporó a los leprosos a un montón de diversidad y estamos hablando no estamos hablando de gente con ninguna enfermedad ni con nada simplemente gente que tenga otra elección sexual entonces parece como una discusión muy retrógrada incluso lo muy lo muy destacable de la actitud del Padre Ignacio que efectivamente es un sacerdote con una enorme convocatoria y una gran sensibilidad social fue que de alguna manera adoptó una posición autocrítica porque reconoció que el mismo se le había abierto la cabeza a partir de tomar contacto con muchas de estas realidades y de alguna forma creo que eso era muy aleccionador para mucha gente que también hoy se está abriendo la cabeza a las nuevas realidades así que me quedo con eso y espero que la actitud de las autoridades eclesiásticas no vaya más allá de esa expresión desafortunada me parece le queremos agradecer su visita al programa ¿no?